El día 6 de febrero nos tenemos que acordar, entraron los españoles en la plaza de Tetuán. La plaza de Tán que la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Desde 1840 las ciudades de Ceuta y Melilla sufrieron constantes incursiones de rifeños. El ejército español respondía inmediatamente, pero al adentrarse en Marruecos eran presas de terribles emboscadas. En 1859 España firmó con Marruecos un acuerdo diplomático por el que se amplió el tamaño de las plazas españolas en el norte de África excepto Ceuta. Como respuesta España comenzó a construir fortificaciones en la ciudad. En agosto del mismo año los rifeños volvieron a atacar Ceuta mientras se construían los fortines. España pidió al sultán que se diera un castigo ejemplar a estos rifeños. Al no darse el castigo España declaró la guerra a Marruecos. Leopoldo O'Donnell sugirió al Congreso invadir Marruecos. Y aunque a día de hoy no se vea una razón lo suficientemente contundente para declarar la guerra, en el momento todos los grupos políticos la apoyaron. La iglesia alentó a los soldados a arrasar las mezquitas y clavar la cruz en todos los alcázares. El pueblo apoyó la guerra de forma unánime. En el extranjero Reino Unido y Francia respaldaron a España, iniciándose la invasión en noviembre de 1859. España envió a Ceuta tres cuerpos de ejército con una división de caballería. En total 48.000 hombres, 3.000 caballos y 78 piezas de artillería. Se estableció como principal objetivo la toma de Tetuán y como objetivo secundario el importante puerto de Tánger. Las tropas españolas aún mal equipadas y con una pobre línea de suministros, a diferencia de los italianos en las guerras mundiales, estaban muy motivados. El 19 de noviembre desembarcó el primer cuerpo de ejércitos. El mismo día avanzaron sobre territorio marroquí fortificando las afueras de la ciudad para proteger el desembarco. El día 22 los marroquís contraatacaron, pero los españoles cada vez amontonaban más hombres a la espera de lanzar el ataque. A finales de año, el general O'Donnell dio instrucciones. El primer cuerpo de ejércitos defendería Ceuta, mientras el segundo y el tercero avanzarían sobre la ciudad de Tetuán con el apoyo de la división de caballería, la artillería y la división de reserva. La división de reserva del general Prim encabezó la ofensiva. Al amanecer del día 1 de enero, avanzaron sobre las colinas que controlaban el valle por el que los españoles irían hacia Tetuán. El avance español junto a la artillería forzó a los marroquís a batirse en retirada, como respuesta movilizaron a la caballería Mora, pero los usares españoles advirtieron los refuerzos y los persiguieron hasta el campamento marroquí, donde sufrieron una terrible emboscada, perdiendo muchos de sus hombres. Los españoles siguieron avanzando hacia el río de Castillejos, pero rápidamente se dieron en inferioridad numérica. Resistieron las posiciones hasta la llegada de cuatro batallones del segundo cuerpo de ejércitos. Los ataques marroquís fueron perdiendo fuerza, y los españoles ganaron la primera batalla de la guerra. Las siguientes semanas, los españoles avanzaron hacia Cabo Negro, y el 17 de enero se asentaron junto a la ciudad y prepararon el ataque. En los siguientes días, hubo violentos combates en las afueras de Tetuán. El 4 de febrero se inició el avance sobre la ciudad. La artillería sacó a los marroquís de sus posiciones, y la ciudad se rindió el día 6 sin combatir. España trató de negociar la paz, pero ante la negativa de los moros, se reforzaron con una nueva división de 5.600 hombres y 3.000 voluntarios. El 23 de marzo continuaron su avance hacia Tánger. Sin embargo, la guerra no alcanzó la ciudad, encontrándose el grueso de los ejércitos en la batalla de Huatrás, donde la victoria española decidió la guerra. Los cañones que España capturó fueron fundidos, y se esculpieron los leones que se pueden ver hoy frente al Congreso de los Diputados. Inmediatamente después de la batalla, los marroquís accedieron a firmar el Tratado de Huatrás, por el que se ampliaron las plazas de Ceuta y Melilla, y se cesarían las incursiones en ambas ciudades. Marruecos reconocía la soberanía española sobre las Islas Chafarinas, pagarían a España 400 millones de reales y cederían Sidi Ifni, donde hubo un asentamiento español entre el 1478 y el 1527. España se conformó con el territorio ganado, ya que el ejército que les quedaba en África había quedado masacrado tras la batalla de Huatrás, y según O'Donnell, la conquista de Marruecos habría tomado lo menos 20 a 25 años, y los ingleses estaban presionando a España para mantener el control inglés sobre el Estrecho de Gibraltar. Los españoles calificaron el Tratado como una paz chica para una guerra grande. Tras la guerra de África contra el sultanato de Marruecos en 1859, las ciudades de Ceuta y Melilla habían ampliado levemente su territorio, apoderándose de terrenos próximos. Las ciudades se consideraban muy vulnerables, así que en los siguientes años se comenzó a construir fortines para disuadir a cualquier atacante. Mar Gallo, el gobernador de Melilla, ordenó construir un fuerte cerca de un templo islámico, enfadando a los rifeños con los que ya habían tenido algunos conflictos. 39 cabilas del norte de Marruecos juntaron 6.000 hombres y les armaron con rifles. Los rifeños bajaron desde el monte Gurugú y rodearon la ciudad, en la que únicamente defendían 400 hombres, que vendría siendo un batallón. Los españoles, a pesar de tener muchos menos efectivos, tenían la ventaja de estar defendiendo, además de poseer fusiles más modernos y artillería. Los moros trataron de asaltar la ciudad y al anochecer tiraron la toalla. Al día siguiente la artillería española bombardeó los asentamientos rebeldes, destruyendo una mezquita. La noticia se divulgó rápidamente por todo Marruecos y los rifeños declararon la Guerra Santa, atrayendo a miles de jóvenes de todo el país. España rápidamente movilizó a todo el ejército de Andalucía, transportaron 3.000 hombres a los puertos que irían desembarcando en Melilla escalonadamente. Enviaron un acorazado y dos cruceros que bombardearon a las tribus rebeldes y desembarcaron artillería para apoyar a los sitiados. Unos días después los marroquíes contaban ya con 20.000 infantes y 5.000 hombres a caballo que asediaban la ciudad mientras se producían acaloradas negociaciones. El sultán Hassan I reconoció el derecho español a construir los fortines y acabó cediendo a las presiones. Envió al ejército marroquí para liberar el cerco pero cayeron derrotados, enfadando más a los españoles. Las siguientes semanas los rifeños se lanzaron contra los fuertes de Camellos y San Lorenzo, acabando por destruirlos, forzando a los españoles a retroceder y construir trincheras en posiciones resguardadas por la artillería. Al este, 5.000 rifeños conquistaron la colina de Sidi-Wariach, forzando de nuevo la retirada de los españoles por el peligro de quedar rodeado. Al día siguiente, el general Margallo se lanzó con 2.000 hombres para retomar los tres fuertes al norte de la ciudad. 3.000 rifeños se habían atrincherado en los fortines, pero rápidamente recibieron otros 6.000 que les ayudarían a repeler el ataque español. La superioridad de 4,5 a 1 fue fatal para la intentona. Margallo estuvo lento y cuando empezó a considerar la retirada recibió un tiro en la cabeza. Minutos después, reinó el caos entre los cristianos. La formación colapsó y comenzaron a correr en desbandada hacia Melilla. Destacó en esta batalla el teniente Miguel Primo de Rivera, que se había graduado ese mismo año en la academia militar y años más tarde tomaría el poder en una breve dictadura para acabar con la guerra del Rif. Tras la derrota de Margallo, en la que aproximaron unas 200 bajas, la península destinó otras tres divisiones que ahora sí conseguirían saldar con éxito el ataque de Margallo, aunque parcialmente ya que no tomaron el fuerte de rostro gordo. Los rifeños se adaptaron a las nuevas circunstancias y se fortificaron cortando todo intento de abastecer a los fuertes. Los españoles tenían que arriesgarse en salidas nocturnas para llevar los suministros y crearon unidades penales con un oficial al mando que emboscaban a las patrullas rifeñas en mitad de la noche con una crueldad que infundió terror entre los bereberes. Mientras, los cruceros españoles bombardeaban intensamente las costas africanas. Los rifeños solicitaron una conferencia de paz, pero los españoles los despacharon rápido al darse cuenta de que no firmarían una rendición. A finales de noviembre, un nuevo desembarco de 7.000 hombres dejó efectivos suficientes para crear dos cuerpos de ejército, unas cuatro divisiones. El general Macías llegó para reemplazar a Margallo, animó a sus hombres y comenzó a reconstruir las defensas de la ciudad. En abril de 1894, España negoció la paz directamente con el sultán, aunque las potencias europeas presionaron. Por su parte, Francia buscaba un socio para expandirse en la región y alentó a España a expandirse sobre Marruecos. Pero la oferta fue rechazada ya que el imperio británico creyó que si España controlaba el rife podría cortar el estrecho de Gibraltar y por lo tanto la vía del Mediterráneo. Tras la guerra, se estableció un cuartel de la Guardia Civil en la ciudad y según el Tratado de Fez, Melilla volvía a aumentar levemente su territorio, el sultanato de Marruecos cesaría las hostilidades y pacificaría la zona y debía pagar las reparaciones de guerra. 15 años después, con la colonización del rife, las cabilas se volvieron a rebelar contra los españoles en la Guerra de Melilla. En el barranco del lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria pobre y las madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Para 1909, según un tratado con Francia años antes, la región del rife se consideraba zona de influencia española y Reino Unido había dado permiso a Francia para colonizar el resto de Marruecos. El sultán había cedido parte de su poder a los franceses para modernizar el país, pero años más tarde impusieron un protectorado en la zona. El rife siempre había sido una zona conflictiva, pues estos tenían una cultura distinta al resto de Marruecos, no reconocían al sultán marroquí y por lo tanto no se consideraban implicados en los acuerdos con las potencias europeas. La región era muy pobre y aún con las importantes minas de hierro es probable que el protectorado costara dinero al Estado. Los españoles llegaron a un acuerdo con las tribus locales para explotar los recursos del RIF hasta que uno de los jefes se cabreó con los europeos y unió a todas las cávilas de la región para enfrentar a los invasores. Desde entonces los trabajadores de las minas rifeñas fueron acosados y finalmente se tuvo que paralizar la construcción del ferrocarril. Así que las compañías mineras presionaron al gobierno de España para que desplegara soldados que protegieran a los obreros. El 7 de junio de 1909 con los soldados desplegados se reanudó la construcción. Los bereberes lejos de serenarse dos días después tirotearon a unos trabajadores en las vías matando a cuatro de ellos. Si bien al principio España planteó una operación policial finalmente se acabó convirtiendo en una guerra. En Melilla había una brigada como guarnición. Al momento del ataque salieron dos compañías en auxilio de los obreros haciendo 19 prisioneros. El mismo día salió un contingente mayor a tomar posiciones a lo largo de la vía. En este primer día hubo cuatro soldados muertos y 25 heridos. Al día siguiente se envió a Melilla tres brigadas y el gobierno decretó la movilización de reservistas. La ineficiente movilización llamó a filas a gente que hacía 10 años o más que había hecho la mili. Es decir padres de familia que dejaban atrás a sus hijos para marchar a la guerra. Los sindicatos anarcosocialistas convocaron huelga general llegando a la conocida como Semana Trágica de Madrid y Barcelona por la violenta represión que se usó para dominar los disturbios. Se arrestó a 1.700 personas y asesinaron entre 100 y 150 civiles. Los rifeños comenzaron a golpear Melilla desde el monte Gurugú y de forma más violenta atacaban a los militares que protegían la vía férrea. El día 12 de julio se reanudó la construcción. El día 23 ya con las tres brigadas reforzando la guarnición de Melilla una columna española de reserva atacó sin autorización reservas ni apoyos. Mandaron otras columnas en su ayuda pero nada pudieron hacer. En esta temeraria acción tomaron los españoles 300 bajas. Cuatro días después con la penosa moral de los españoles por las revueltas en Barcelona y Madrid el alto mando español recibió el chivatazo de que los rifeños preparaban el ataque más potente hasta el momento por lo que decidieron reforzar las posiciones. Mandaron dos columnas una de seis compañías al mando del coronel Fernández Cuesta y otra de dos batallones al mando del general Pintos. La vía recorría hacia la costa hacia las minas teniendo a un lado el mar y al otro el monte Gurugú. Durante su recorrido había varios barrancos que dejaban en superioridad al atacante. La segunda columna fue atacada desde las alturas en el barranco del lobo y por ciertos errores del mando como tratar de retirarse a la desesperada sin apoyo de la artillería conocemos la batalla como el desastre del barranco del lobo. Allí murieron 153 españoles entre ellos el propio general Pintos. También fueron heridos 599 un total de 752 bajas. En agosto se vio que la guerra iba en serio y es que los españoles creían a los rifeños mucho más blandos. Sin duda se equivocaban pues estas tribus dedicaban toda su vida a disparar ya fuera entre ellos o a una cabila enemiga pero eran excelentes tiradores mejores incluso que muchos ejércitos europeos de la época. Se decidió entonces preparar mejor a los soldados además del envío de cuatro nuevas brigadas que formarían dos divisiones en una gran maniobra envolvente una de las divisiones atacaría el monte desde el norte y la otra desde el sur mientras la guarnición de Melilla y una brigada defenderían la ciudad y el ferrocarril. El teatro operacional movilizó para mitad de agosto a 35.507 hombres frente a los 21.880 rifeños de las 14 cabilas. El 20 de septiembre se inició la ofensiva desde el norte con la rápida ocupación de algunas aldeas. El 26 un avance desde Melilla llegó a la ciudad de Nador y al día siguiente se alcanzó Celuán. En los dos siguientes meses siguieron combates igualados con los que los españoles hacían retroceder a los rifeños lentamente. A mitad de noviembre los rifeños solicitaron conferencias de paz pero ninguna llegó a buen puerto. Hasta que una ofensiva española tomó el 26 de noviembre las minas en el monte Huixán y las cabilas solicitaron la protección española. Se retiraron las tropas enviadas desde la península y los ataques cesaron completamente un mes después. Tras la firma del tratado de Fez en 1912 las cabilas reanudaron la guerra contra los españoles en la conocida guerra del rife. En 1912 en el tratado de Fez el sultán de Marruecos cedió la soberanía del país a Francia convirtiéndose en un protectorado. Unos meses después los españoles solicitaron la cesión del rife los franceses que no eran tontos cedieron a España el rife donde no había ni carreteras asfaltadas. Lo que sí había era una interesante mina de hierro pero el rife estaba ocupado por tribus rebeldes. Meses antes de la firma del tratado España ya había tenido problemas con las tribus locales en los alrededores de Melilla y conocían bien a los rifeños que eran buenos tiradores muy agresivos y conocían al milímetro la zona. El rey Alfonso XIII dio el poder militar del protectorado a la comandancia de Melilla y puso al cargo al general Fernández Silvestre. En 1920 España aumentó la presencia en el protectorado encontrando focos rebeldes. Salió a la luz Ab el Crinc que organizó una rebelión contra los españoles. Ante los movimientos rebeldes los españoles decidieron adelantarse a la rebelión y pacificar la zona antes de que fuera demasiado tarde. Entre finales de 1920 y principios de 1921 los españoles fueron capturando ciudades de forma pacífica llegando a tratos y trueques con los rifeños. A su paso construyeron unos 400 blocaos para defender la zona. Los españoles se hicieron con Anual y pensaron que si tomaban la bahía de Alucemas tendrían control sobre todo el territorio. Tomaron posiciones cercanas a Anual en el monte Abarrán donde colocaron cuatro piezas de artillería. Los rifeños tenían la intención de atacar el monte cuando Fernández Silvestre visitase la posición para matarlo y descabezar a los africanistas pero vieron que algunos españoles se retiraban de la posición y dieron la señal para atacar viéndose en superioridad numérica. 3000 rifeños avanzaron rápidamente contra el monte de Abarrán los españoles dispararon contra ellos pero rápidamente se encontraron en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cuando los rifeños llegaron a las posiciones españolas se revelaron algunos indígenas que se habían aliado con los españoles unos 76. Los españoles lograron destruir tres piezas de artillería para que no fueran tomadas. Los moros liquidaron a todos los oficiales españoles obligando al resto a huir para salvar sus vidas. El combate duró tres horas y media. Únicamente sobrevivieron 59 hombres ninguno ileso. Algunos sobrevivieron con cinco disparos en el cuerpo. Abdelkrim reclutó más hombres algunos de ellos antiguos aliados españoles. Reunió 8000 rifeños y se preparó para tomar anual. Como respuesta los españoles tomaron el monte y geriven. Pero los rifeños les sitiaron rápidamente. Los 354 españoles no tenían agua y debían ir a buscarla muy lejos. Tras cinco días de asedio los rifeños tomaron el monte al asalto. Volvieron a matar a todos los oficiales. Las versiones más optimistas dicen que sobrevivieron 34 españoles. Los españoles tenían demasiadas posiciones. Estaban incomunicadas con escasos hombres e insuficientes víveres. Tras la caída de Igeriven Anual quedó expuesta a un ataque. Por lo que el frente español se derrumbó. Al día siguiente Fernández Silvestre dio luz verde a la evacuación hacia Melilla. La retirada rápidamente se convirtió en huida. El primer día murieron 700 españoles. Muchas compañías de indígenas se rebelaron disparando a los españoles por la espalda. En medio del pánico desapareció Fernández Silvestre. Posiblemente se suicidó. Unos 6.500 españoles murieron durante la retirada. 3.000 supervivientes llegaron a un fuerte en el monte Arruid. Se refugiaron allí esperando a la ayuda desde Melilla. Los rifeños les rodearon y tras 12 días se rindieron. Llegaron a un entendimiento con los rifeños. Entregarían las armas y se podrían marchar libres hacia Melilla. Una vez entregadas las armas los rifeños mataron salvajemente a los españoles desarmados y tomaron como prisioneros a los oficiales. El resto de guarniciones en Melilla fueron sitiadas y la mayor parte fueron asesinadas tras rendirse. Esta fue una de las mayores derrotas de la historia de España muriendo un ejército al completo de entre 10.000 y 13.000 hombres en 18 días. Tras el desastre de Anual Abt el Crin proclamó la República del Rif. La Guerra del Rif llevó a España a crear un cuerpo de élite mejor organizado la Legión. Los siguientes combates arrinconaron a los españoles que tuvieron que movilizar una gran cantidad de hombres y víveres en Melilla para realizar una contraofensiva. Entre septiembre de 1921 y enero del 22 los españoles retomaron parte del territorio perdido y enterraron miles de cadáveres profanados por los moros. En septiembre de 1923 se reveló el capitán general Miguel Primo de Rivera instaurando una dictadura con el apoyo del rey con principal objetivo de acabar con la Guerra del Rif. En 1925 los rifeños atacaron algunos puestos fronterizos franceses por lo que Francia entró en la guerra del lado de España y en septiembre se lanzó el desembarco de Alucemas el primer desembarco aeronaval de la historia. El desembarco estaba previsto para el 7 de septiembre pero por el mal tiempo se lanzó el día 8. El desembarco estaba mal planificado y comenzó bastante mal. A las 11 y media de la mañana se comenzaron a desembarcar soldados. En una playa encontraron minas que retrasaron el desembarco. Se dio la orden de retirada pero el coronel Francisco Franco desoyó la orden y continuó tomando una cabeza de puente en la playa. La segunda oleada llegó a la 1 de la tarde y tomaron rápidamente las posiciones superiores a la playa. Consolidaron las posiciones pero por la falta de suministros la ofensiva se estancó pero Franco ascendió a general de brigada con 33 años siendo el general más joven de Europa. La guerra acabó el 27 de septiembre de 1927 con la pacificación de la zona y la disolución de la República del Rif. Tras la independencia de Marruecos en 1956 España se vio sorprendida por la exigencia del protectorado español de Marruecos que tuvo que ser entregado sin gran preparación pero España entregó únicamente el Rif conservando el Cabo Jubi que era parte del protectorado también mantuvimos Ifni y el Sáhara Occidental Marruecos reclamó poco después el Gran Marruecos que comprendía el Sáhara Español Ifni Ceuta Melilla una parte de Argelia toda Mauritania una parte de Mali y unas cuantas posesiones españolas en la costa de Marruecos peñones e islas deshabitadas todas estas reclamaciones elevaron la tensión de la zona que ya era alta por la reciente campaña de descolonización de la ONU Marruecos viendo que España no hacía caso a sus reclamaciones creó el Ejército de Liberación Marroquí era una tropa supuestamente irregular compuesta de militantes del partido oficial del país que ya habían combatido previamente por su independencia y ahora la harían buscando la expansión el Ejército de Liberación Marroquí comenzó su ofensiva en octubre de 1957 realizando manifestaciones disturbios y asesinatos Franco mandó a algunos legionarios en España se creía que el ataque se realizaría en el Sáhara Occidental pero el 23 de noviembre los marroquíes atacaron IFNI cortaron las comunicaciones españolas y sitiaron diversas guarniciones dando comienzo la guerra de IFNI los pactos de España con Estados Unidos vetaban el uso de su armamento contra países aliados por lo que España no pudo usar su material más moderno contra Marruecos teniendo que emplear material obsoleto de la Segunda Guerra Mundial como los Junkers 52 o los Henkel 111 varias guarniciones cercadas sucumbieron en algunas murieron todos los defensores y en otras fueron hechos prisioneros los cuarteles más grandes resistieron las oleadas rebeldes hasta que pudieron ser evacuados la capital Sidi Ifni resistió gracias a un chivatazo de un indígena leal a España que alertó del inminente ataque durante la guerra tuvo un papel de gran importancia la recientemente creada legión paracaidista que empezó con mal pie cuando al poco de empezar la guerra se estrellaron aterrizando dos viejos aviones de la Segunda Guerra Mundial cargados de paracaidistas pero tras este inconveniente se asignó a la séptima compañía paracaidista un desembarco aéreo en el aeropuerto de Tiliuín para reforzar a los cercados y aguantar hasta la evacuación este fue el primer salto de guerra de España la operación fue un éxito llegando los legionarios hasta el fuerte sin ninguna baja el cuartel se encontraba muy cerca de la frontera con Marruecos donde el apoyo aéreo español tenía prohibido entrar por las noches se acercaban rebeldes desde Marruecos a tirotear a los españoles también acudían desde poblaciones cercanas incluso desde zonas dentro del propio cuartel controladas por los rebeldes se planificó entonces la evacuación de todos los puestos cercados movilizándose para la operación a la primera bandera paracaidista la sexta bandera de la legión un batallón y dos compañías de regulares la operación se realizó con éxito evacuándose a los españoles y junto a las unidades liberadas retrocedieron hasta Sid y Igni donde establecieron un perímetro a 6 kilómetros de la ciudad ya en enero del 58 se planificó la operación Diana para cerrar el perímetro de la ciudad con total garantía pero España a pesar de la superioridad aérea no tenía ningún conocimiento de las tropas enemigas que habían en la zona no se hizo ni una sola incursión de reconocimiento por lo que se lanzaría la segunda bandera paracaidista sobre territorio enemigo antes de realizar la ofensiva por suerte una tormenta de arena imposibilitó lanzar a los paracaidistas ya que estuvieron a punto de lanzarlos sobre el puesto de mando rebelde les hubieran freído a tiros antes de tocar el suelo la ofensiva se realizó igualmente tomándose los objetivos con 8 muertos y 47 heridos el Sáhara fue evacuado en agosto del 57 siendo tomado fácilmente por los rebeldes Francia viendo las ambiciones marroquís pidió ayuda a Franco si no cooperaban Marruecos se haría con las colonias españolas y con algunas de las colonias que le quedaban a Francia España accedió a realizar una operación conjunta con los franceses para retomar el Sáhara Occidental la operación comenzó el 11 de febrero acabando con un rotundo éxito el 25 de febrero retomaron al completo la colonia española tras casi 4 meses de guerra Estados Unidos presionó para firmar un alto al fuego que llegó finalmente el 1 de abril en el acuerdo se cedía a Marruecos el cabo Jubi parte del protectorado español de Marruecos que Franco se resistió a ceder en la independencia del país pero se vio forzado a hacerlo ahora Franco había incluido el 14 de enero el Sáhara Occidental como provincia española dándole los mismos privilegios que a la península por lo que si Marruecos lo volvía a atacar España podría defenderse con su material más moderno y no valdría el veto de Estados Unidos España aún con el veto al armamento estadounidense pasó por encima de los rebeldes infligiendo 8.000 bajas a los marroquís frente a los 300 muertos españoles y 600 heridos la prensa española silenció la gran victoria en África para no caldear la situación con el vecino marroquí a pesar de ganar la guerra España cedió el cabo Jubi y 11 años después en 1969 España fue obligada por el comité de descolonización de la ONU a ceder también el territorio que conservaba en IFNI pero se resistieron a descolonizar el Sáhara Occidental que en 1975 sería un grave problema por la marcha verde y finalmente Marruecos ocuparía el Sáhara Occidental casi en su totalidad en julio de 2002 España sufrió una crisis con Marruecos cuando unos marines marroquíes desembarcaron en la isla de Perejil y plantaron su bandera pero antes vamos a ver cómo se llegó a esta situación en 1956 tras 11 años de la segunda guerra mundial los marroquíes estaban todo el día calentándole la oreja a Francia con el tema de la independencia así que Francia hizo todo el papeleo y Marruecos logró la independencia el 2 de marzo de 1956 conquistando en los siguientes años las provincias españolas de IFNI y el Cabo Júbi además de la ciudad internacional de Tangier el problema llega cuando en el tratado de independencia de Marruecos no figura el islote de Perejil una pequeña isla deshabitada de 250 metros en la costa africana que mide 400 por 400 y para España forma parte de la ciudad autónoma de Ceuta pero para Marruecos forma parte del protectorado español que anexaron en 1956 se firmó un acuerdo secreto en 1963 entre Franco y el rey de Marruecos Hassan II por el que el islote de Perejil pasaba a ser tierra de nadie es decir que no pertenecía a ningún país no pudiendo hacerse presencia militar ni civil tras la muerte de Hassan II en 1999 le sucedió su hijo el rey actual de Marruecos Mohamed VI a los dos años en 2001 se retiró de Marruecos el embajador español tras las reclamaciones marroquíes en los territorios españoles en África el apoyo de España para un referéndum en el Sáhara Occidental y la propuesta marroquí de reducir los buques que faenaban sus aguas un 80% pero seguir pagando los 90 millones de euros al mes por faenar Marruecos tomó el gesto como una traición del entonces presidente Aznar recibiendo el rey marroquí días más tarde a José Luis Rodríguez Zapatero justo nueve meses después el 11 de julio del 2002 12 marines marroquíes al mando de un suboficial desembarcaron en el islote de Perejil y colocaron dos banderas de Marruecos al rato recibieron la visita de una patrullera de la Guardia Civil los guardia civiles les indicaron que debían despejar la zona y tras una acalorada discusión los marineros se encañoraron con las acas amenazando con que se les iba a escapar una ráfaga obligándoles a retirarse y comunicar el incidente al día siguiente las autoridades marroquíes advirtieron que los marines no serían retirados ya que se encontraban en tierra marroquí realizando actividades antidroga el día 13 la Unión Europea se posicionó a favor de España y los siguientes días Italia y Dinamarca pidieron la retirada inmediata de las tropas marroquíes el día 15 la OTAN pidió la restitución del status quo del islote el 16 Marruecos sustituyó a los 12 marinos que tomaron tierra por un destacamento de infantería marina España respondió reforzando las ciudades autónomas y movilizando la armada además lanzó un ultimátum a las tropas marroquíes desplegadas pidiendo que se retiraran antes de las 2 de la madrugada del día siguiente como Marruecos había pasado por alto el ultimátum dos horas después de su expiración España lanzó la operación Romeo Sierra a las 6 y 17 de la madrugada un helicóptero HU-10 actuaría como señuelo en un extremo de la isla reproduciendo mensajes en ambos idiomas incitando a los marroquíes a abandonar la zona mientras otro helicóptero asaltaba la isla por el extremo contrario las fuerzas especiales capturaron a todos los marroquíes que no opusieron resistencia se incautaron 4 AKs y 2 MP5 los españoles interrogaron al brigada marroquí al mando y más tarde entregaron los prisioneros a la guardia civil al día siguiente llegaron a la isla unos legionarios para evitar otro desembarco marroquí un británico les fotografió poniendo una bandera española en el punto más alto de la isla el día 20 se llegará a un entendimiento por el que las tropas españolas recogerán las banderas y abandonarán la zona restableciéndose el status quo pasados los años el monarca marroquí declaró haberse sentido humillado y abofeteado que le ponen